Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el área de Bromatología, invitamos a la población, el día 8 de julio se va a hacer la Expo celíaca en el centro de Costa Salguero, así que invitamos a aquellos pacientes celíacos o familiares de pacientes que estén interesados en asistir a esta Expo, a que se acerquen a la oficina de Bromatología para inscribirse o llamen vía telefónica al 421-000, donde podrán anotarse para poder asistir a la Expo. Nosotros desde la Secretaría de Salud y Acción Social, facilitamos el traslado de ese día, de aquellos interesados, hasta la Expo. Sí, como bien decía Mariana, desde el municipio de Maipú, vamos a hacer el traslado a la Expo celíaca en forma totalmente gratuita. Vamos a salir el día sábado, 8 de julio, y regresaremos al terminar la misma. Bueno, para la inscripción lo que sí necesitamos es que aquellas personas nos digan su DNI, si son pacientes o son familiares, y la dirección, así nosotros les facilitamos la acreditación, y de ese modo, una vez que llegamos a Costa Salguero, podemos ingresar directamente y no hacer la inscripción ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran venir, es importante que ya empiecen a anotarse, debido a que tenemos una capacidad hasta 19 personas para poder viajar. En esta Expo lo que van a poder compartir no es sólo la información que le pueden brindar algunos expertos, sino también hay talleres de cocina, degustaciones, y hay una exposición de productos aptos para celiaquía, obviamente, a precios diferenciales. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para que puedan acercarse y puedan asistir a esta Expo, que es una vez al año, no sólo para los pacientes que ya hace tiempo vienen concurriendo, sino también para aquellos pacientes nuevos que les viene bien tener todo este tipo de información e intercambiar recetas o productos que puedan adquirir. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando, ya hace un tiempo, la tarjeta verde de celíacos en desarrollo social de la provincia. ¿En qué consta esto? Es una tarjeta de alimentos que, bueno, en forma mensual, se les deposita un importe y, bueno, tiene que ser destinada para la adquisición de productos aptos para celiaquía. Los que estén interesados, los pacientes que estén interesados, se pueden acercar por los CAPS, por cada CAPS barrial y hablar con su trabajadora social que le informará la documentación a presentar. Los requisitos que nos emite el desarrollo social es no tener obra social, tener una biopsia que acredite la patología, confirmando que se lía con la persona, y nos autorizan las tarjetas, la entrega de tarjetas a aquellas familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Las tarjetas más que nada son destinadas a familias que económicamente no pueden comprar o se les imposibilita comprar esos productos. Así que, bueno, se acerquen a entregar la información a cada salita, nosotros lo cargaremos por medio del sistema y después desarrollo social nos confirma las familias que fueron aprobadas y nos hace entrega de las tarjetas. Así que, bueno, aprovechamos a la población que esté interesada a que se acerque a la sala y pide información sobre este beneficio. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. No. 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 Gracias por ver el video 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 En Santo Domingo Habitat está haciendo un equipamiento urbano Principalmente en la plaza central del pueblo Se han cambiado cestos de basura, bancos nuevos Y se van a instalar nuevos juegos Y se va a mejorar toda la iluminación de la plaza Para Maipú conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales Para Maipú mejor alumbrado público Y mejoramiento de los espacios verdes Para Maipú mejoramiento de todas las calles de tierra Y caminos aledaños Mejoramiento de hormigón Parches Y sobre todo cordón cuneta Estamos en eso Buscamos la inclusión Y la integración de todos los vecinos a los barrios Estamos trabajando con nuestros vecinos Para mejorar su calidad de vida Toda obra física debe tener un contenido Y un resultado social Por más cultura En Maipú hubo una sala de nido Donde los diferentes talleres Los niños y los adultos Y los jóvenes Podrán expresarse en las diferentes disciplinas Y con ellos llegando a los diferentes barrios Y localidades como Las Armas y Santo Domingo Para Maipú Un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades Para Maipú Tres playones deportivos Y una cancha sintética de hockey Para Maipú Actividades inclusivas y deportivas Bueno, estamos acá para convocarlos Invitarlos a participar de lo que va a ser La cuarta fecha de Maipú en concierto Este ciclo de música popular Que en esta cuarta fecha Le da lugar al tango Así que con la presencia De Guillermo Fernández Que engalanará el escenario Del Teatro de la Sociedad Italiana Con todo lo que es Guillermo Fernández Esta voz de más de 50 años Conectado con el tango Y cantando tango Así que tendremos el placer De contar con este cantante En la localidad de Maipú Para poder disfrutar del tango Este cantante Guillermo Fernández Nacido, como bien decimos En Santelmo En el barrio Santelmo En Buenos Aires Engalanará el escenario Del día sábado 10 de junio En este mes que siempre queremos Tener el tango Un mes que recuerda A la figura de Carlos Gardel Así que bueno Será una noche placentera Una noche linda Para compartir Estará también Seguro van a estar presentes Algunos bailarines Del taller de tango A cargo de Manuel Marín Para tener una noche a pleno Con la música y la danza En el tango Este arte tan nuestro Tan argentino Y tan popular Para seguir con las fechas Del ciclo Este mes vamos a contar También con el folclore Este folclore surero Este decidor Adrien Maggi En el mes de julio Lo haremos con Gabriela Pochinki En la ópera En lo que va a ser La vigilia Del 9 de julio En el mes de agosto Va a estar Ángela Irene Para ya ir cerrando Lo que va a ser El mes de septiembre Con Coti Así que bueno Siempre convocando Convocando De este ciclo Este hermoso ciclo Que ya lleva Más de 12 años En nuestra comunidad Y que ha ganado Tanta cantidad de público Y por lo cual Ha elegido este escenario De la sociedad italiana Por la dimensión Que tiene la importancia De los maipuenses Tener y compartir De esta buena música Y como siempre En la diversidad Que todos A lo largo de este ciclo Que va de abril a septiembre Tengan un compositor O un ritmo O un músico Que sea del agrado Así que bueno Esperarlos Esperarlos A Maipú En concierto 2017 Este sábado 10 de junio En el Teatro De la Sociedad Italiana El municipio de Maipú Conjuntamente con Amar Llevan adelante Un programa De esterilización De perros Y gatos Amar Es un grupo De gente amante De las mascotas Que busca ubicar A perros y gatos Abandonados En una familia Que los adopte Amar No es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado Es una mascota afectiva Una gata castrada Siempre está en la casa Y no atrae gatos La castración En los perros Previene problemas De salud Y comportamiento Una perra castrada Aumenta su expectativa De vida No tiene celos No ensucia Ni escapa Solicitar turnos En dirección De bromatología Madero 383 De lunes a viernes De 7 a 13 horas Castrar Es un acto De amor Y cuidado absoluto Vivamos Maipú Juntos Circular responsablemente En la vía pública Respetá las señales de tránsito Y cede el paso al peatón Si tomás alcohol No conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto Usá siempre casco Vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto Los niños siempre en el asiento trasero Y con cinturón Si vas en bicicleta Usá siempre casco Vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón Circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas Y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos A las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho O situación sospechosa Por favor Comuníquese de inmediato Al 101 O a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Lleva a Maipú Donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas En las redes sociales Y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas Todo el día Todos los días Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del Partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!